Las tarjetas del Banco Económico presentan Mil maneras de ahorrar Número 321 Cinefilos A Julio y su novia les encanta ir al cine, pero él solo puede llevarla una vez al mes. Es decir, cada vez que cobra su sueldo. Y la espera se les hace eterna. Ellos, como fanáticos del cine, sufren mucho frente a esta situación. Felizmente, navegando por internet, se dieron cuenta que con la tarjeta del Banco Económico pueden ir todas las semanas al cine. Ahora Julio y su novia van felices todos los martes del mes a Multicine, aprovechando el 2x1 en entradas con sus tarjetas de débito o crédito del Banco Económico. Y ya no se pierde ningún estreno, sin pagar mucho más. Además, usando su tarjeta de crédito, suma puntos para ganar pasajes aéreos y muchos premios más. Banco Económico, el banco de nuestra gente. Mayor información en www.baneco.com.bo Esta entidad se encuentra bajo la regulación y supervisión de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI. Esta actividad es fiscalizada y controlada por la Autoridad de Juegos.